Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta forman el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta forman el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta forman el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta forman el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta forman el arco iris la luna salto el perrito rio cuando la vio y la cuchara con el plato huyo Tirintintín, el gato y el violín la vaca, la luna salto el perrito rio cuando la vio y la cuchara con el plato huyo tirintintín, el gato y el violín la vaca, la luna salto el perrito rio cuando la vio y la cuchara con el plato huyo tirintintín, el gato y el violín la vaca, la luna salto el perrito rio cuando la vio y la cuchara con el plato huyo lluvia, lluvia, vete acá otro día volverás bebé, quiere jugar lluvia, vete ya quiero jugar en el tobogán lluvia, lluvia, vete ya otro día volverás quincey, quincey, quincey quiere jugar lluvia, vete ya quincey, 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 quincey Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé panda quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el balancín Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, vete ya Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y bueno Amásalo, adórnalo y escríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y bueno Amásalo, adórnalo y escríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y bueno Amásalo, adórnalo y escríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Un, dos, te ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, cojo unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, te ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, cojo unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, cacaré al gallo Un, dos, te ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, cojo unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, te ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, cojo unos palos Siete, ocho, lo haces genial Nueve, diez, llegó el final Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas Seis patatas, siete patatas Más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas son Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas son Diez, nueve, ocho, siete Diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro Tres, dos, una Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo Nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo ¡Ey! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo Nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo ¡Ey! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has visto eso? Será un monstruo allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, en nuestro hogar, aquí no hay ningún monstruo ¡Ey! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has visto eso? Será un monstruo allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar, aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar, porque aquí no hay ningún monstruo El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, bella dama ¿Quién lo va a poder salvar, poder salvar, poder salvar? ¿Quién lo va a poder salvar, bella dama? El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, bella dama Súper cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar, bella dama Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está, bella dama Y así el puente se salvó, se salvó, se salvó Y así el puente se salvó, bella dama Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya Qué bonitas suenan ya Las campanas dindondán Y que anuncian que esta noche Que todos vamos a cantar ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, dulce navidad Es un día de alegría y felicidad Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurrá! ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurrá! ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, haz las tres. ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, haz las tres. ¡Hurrá! Preparados para ir más rápido. Si te sientes muy feliz, aplaude sí. Si te sientes muy feliz, aplaude sí. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz en pisotón Si te sientes muy feliz en pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz en pisotón Más rápido Si te sientes muy feliz frita hurra Si te sientes muy feliz frita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz frita hurra Si te sientes muy feliz en las tres Hurra Si te sientes muy feliz en las tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, andas tres ¡Hurra! Helado, helado de vainilla, helado, helado de fresita, helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado, rojo y amarillo, helado, helado, azul y morado, helado, helado, marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado, virutas de colores, helado, helado, virutas de chocolate Helado, helado, helado de cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helado, helado, si calienta el sol Helado, helado, cuando hace calor Helado, helado, en vacaciones ¡Están deliciosos! ¡Bollos de Pascua! ¡Bollos de Pascua! Un centavo cada uno bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno bollos de Pascua Bollos de Pascua, bollos de Pascua Un centavo cada uno bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno bollos de Pascua